Siéntate, siéntate Este es infalible Hola, hola, uy como te quiere la porenquita Ponte ahí mojito, mira, mira, mira la porenquita Mojito como te quiere Él ya está en otro estatus Venga, tranquilita, ahora sentarte Ay, tranquila, muy bien Siéntate, siéntate Está más loquita Mira, mira el rabillo Qué loquita Ay, que le ha gustado mojito Ya está Ay, no tengo más chuches Ay, 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 cuánto quiere a mojito Ay, el mojito no quiere, no Ay, ay, ya está cariño Ya está, ya está, ya está mi niña Ay, el yaco que es muy malo Ay, pobrecita, ay, 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 ay Ay, mi niña El yaco le ha pegado Ay, ay, ay Mira la tira Ay, mi niña, pobrecita Uy, venga, para arriba Venga, para arriba Venga, para arriba Ay, qué loquilla Ay, qué loquita